¿Ya lo superó? Belinda reaparece tras contagiarse de COVID con Cristian Oval. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, la famosa princesa del pop. Reparecería a través de redes, sobre todo en Instagram, después de las noticias de que confirmaron su reciente contagio del virus, del cual nos ha dado mayor detalle. Pero se reveló que lo pasó bastante mal. Afortunadamente a día de hoy, la artista ya se está recuperando, y así lo pudieron constatar sus millones de fans a través de redes. La cantante y actriz se dejaría ver en nuevas fotos y videos que compartiría en stories de Instagram, tanto sola como acompañada, donde aprovechó para mandar un emotivo mensaje a cada seguidor suyo que se llegó a preocupar por ella. La cantante de Si Nos Dejan no habló de su contagio, ni su relación con Cristian Oval, pero la cantante hablaría de los recientes logros, que ha tenido a Si en su carrera artística. Y el más reciente de ellos, en su colaboración de la niña de la escuela con Lola Índigo y Tina Stoessel. En plena recuperación del COVID, la cantante se tomó un momento para agradecer a cada fanático suyo, el apoyo que le han dado a este gran tema, y el excelente recibimiento que ha tenido la canción desde que se estrenó, la cual suma más de 24 millones de vistas tan solo en YouTube. Quiero tomarme este momento para agradecer a todos los Belly fans que han seguido mi carrera, y a los que se han unido a mi proyecto desde que salió, Niña de la Escuela. Gracias a los fans por compartirnos sus videos bailando. Que dejen atrás las inseguridades, estoy muy agradecida. Declararía en primera instancia, y es que la niña de la escuela se ha convertido en todo un hit, y se ha posicionado como una de las canciones más exitosas de todo TikTok en los últimos días. Pues dicho tema, ha inspirado un reto viral el cual, los usuarios comparten a través de fotos de la escuela, en la cual se muestran transformándose de patito feo a cisne. Por supuesto Belinda, ha compartido algunos videos de TikTok de la radical transformación, así como también agradecer a Tina y a Lola por esta gran inspiración, y por dejarla colaborar con ellas. Y es que esta gran canción, también inspirado en remixes, ya es una versión masculina de la canción de forma de contestar. Pues incluso la mamá de la cantante, ha aparecido recientemente en un video con Blue y 4, cantando el coro de este tema. Pero más allá de todo esto, horas más tarde, publicaría un corto video, en el cual se ve junto al amor de su vida, el cantante de botella tras botella, el cual se encuentra sujetando su mano de manera bastante tierna, mientras la mira con una sonrisa sumamente alegre. Por lo cual se nos da a entender, que de poco a poco Belinda ya se está recuperando, ya está de salida de esta enfermedad. Pero dime, ¿ya sabías que había pasado con Belinda? ¿Y cómo se encuentra a día de hoy? ¿Después de contagiarse de COVID? Déjame tu respuesta aquí abajo, en la caja de comentarios. Si te gustó el video, te recomiendo que dejes tu like y sigas a este canal, para que sepas en todo momento qué pasa con Nodelly. Te agradecería mucho que compartiera este video con cada amigo tuyo y a través de redes, para que encontremos a más Belifans, y Nodelly fans, y sepan así en todo momento qué pasa con esta feliz pareja. Yo, soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.